Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Todos bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Mi nombre es Yonuel Lucatero, todos me conocen como Yuni, para pronunciarse lo más fácil. Y les voy a platicar hoy sobre la minería de criptomonedas en el mundo del HTTP, que es básicamente cómo se hace el minado de las criptomonedas utilizando el navegador web. Yo trabajo en una empresa que se llama Citum, como consultora de seguridad. Está en la Ciudad de México y pues me gustan los temas de seguridad y participo en varios challenges o capture the flag. Ese es como mi hobby. Y ahí está mi Twitter. La agenda que les voy a manejar es un poquito de la introducción de lo que son las criptomonedas. El ecosistema que tiene, pues todo es sabiente, todos los aspectos que están involucrados dentro de las criptomonedas. Cómo se puede minar en la web y pues la sesión de preguntas, si tienen algunas. Pues básicamente lo que es una criptomoneda es una, por así decirlo, una moneda digital, la cual consiste en cálculos matemáticos para poder generarlos y los podemos nosotros utilizar como medio de cambio, lo cual tiene un valor que es digital. Actualmente existen más de 1500 criptomonedas, pero las más conocidas son Bitcoin, Ethereum, Ripley, etc. Entonces, viendo un poquito la historia de las criptomonedas, pues todo este show comenzó en 1998, cuando ya empezaron a introducir términos como moneda digital o pagos electrónicos, utilizando una red descentralizada. En 1999, Satoshi Nakamoto presentó su paper, que es a Peer-to-Peer Electronic Cash System, en donde básicamente presenta lo que es, cómo se maneja Bitcoin, cómo ustedes lo podrían implementar y cuáles son, pues en sí, toda la ingeniería que lleva detrás. Aquí, no es hasta el año 2009 que ya se vuelve público, entonces ya la gente puede comprar la criptomoneda, puede estar minando, etc. Pero no es hasta el 2010 que ya se empieza a intercambiar por bienes materiales. Hubo una persona que publicó en un foro que quería cambiar 10 mil bitcoins por dos pizzas. Entonces, pues ahí fue cuando la gente dijo, no, pues sí puedo intercambiar esa criptomoneda por algo del mundo real. Entonces, imagínense cuánto valen esas dos pizzas actualmente. Entonces, a partir de ahí ya vienen lo que se conocen como las criptomonedas alternas o altcoins, como son Litecoin, Namecom y todas las criptomonedas que conocemos. Entonces, a partir de ahí ya viene el alza del valor, principalmente de la criptomoneda que conocemos de Bitcoin. En el año pasado alcanzó su máximo histórico y todos estábamos, no, Bitcoin, cámate por favor, ya no subas de valor. Entonces, ahí todo el mundo empezó a voltear de qué es el Bitcoin, cómo me puedo hacer rico con eso, por qué no lo escuché antes, etcétera. Entonces, a partir de ahí viene una nueva modalidad que es el minado web. O sea, normalmente el minado web se puede realizar a través de tener configuraciones a través de hardware o software para poder minar las criptomonedas. Pero se vio una tendencia de que muchas páginas estaban presentando, pues que tenían mucho procesamiento de los usuarios que las consultaban. Entonces, ahí se dieron cuenta de qué estaba pasando. Entonces, ahorita les voy a hablar un poquito más sobre eso. Primero quiero hablarles sobre el ecosistema de las criptomonedas. O sea, básicamente cuáles son todos los elementos que están involucrados dentro de las criptomonedas. Pues en primer lugar debemos de tener alguna criptomoneda, las cuales están basadas en el blockchain. Después les voy a explicar qué es eso. Están los que se conocen como casas de cambio o exchange, en donde nosotros podemos cambiar ya sea una criptomoneda por otra o una criptomoneda por nuestra divisa actual, que serían pesos o dólares, etcétera. La más famosa aquí en México actualmente es Bitso. Uno puede crear su cartera y cambiar nuestros pesitos por alguna criptomoneda. Este exchange de Bitso creo que tiene como cinco criptomonedas en las cuales nosotros podemos intercambiar. También están lo que son los mineros, los cuales se encargan de validar las transacciones que se realizan y crear nuevos bloques para agregarlos a lo que son el blockchain. Ahorita no se preocupe por eso, les voy a decir qué es más adelante. Y están lo que son las wallets, en donde nosotros podemos almacenar lo que son nuestras criptomonedas. Cada wallet, algunas pueden aceptar varias criptomonedas o solo una en específico. Si nosotros manejamos lo que son los exchanges, las casas de cambio, ya no nos tenemos que preocupar por tener una wallet, pero si nosotros queremos utilizarlas, pues podemos encontrar en la web varias opciones. Entonces, el blockchain básicamente se le conoce como un libro de contabilidad, en donde se tienen almacenadas todas las transacciones que se realizan con las criptomonedas. Básicamente tenemos diversos bloques, que se empieza con el bloque cero, que se le llama como bloque génesis, que inicialmente no tiene ninguna transacción, simplemente es el bloque inicial. Pero en sí lo que consiste el blockchain es que es una red descentralizada, en donde todos los usuarios tienen una copia de lo que es ese libro distribuido, de todas las transacciones. Cuando se crea el bloque uno, se tiene referencia al bloque anterior. El bloque cero, como es el génesis, no tiene referencia a nada porque es el primero. Entonces, cada uno de estos bloques consisten en dos partes, tienen lo que son las cabeceras y la sección de las transacciones. Cuando nosotros queremos, bueno cuando los mineros, más bien, tratan de agregar un nuevo bloque a la cadena, lo que hacen es tomar la cabecera, que básicamente consta de lo que es la versión, el hash del bloque anterior, el hash de la raíz de Merkel, que es básicamente hashear todas las transacciones que entran dentro del bloque, y un timestamp, que es la hora en la que se está haciendo el minado, los bits, que es la dificultad para minar el nuevo bloque, y un nonce, que es un valor que no se puede repetir y es aleatorio. Y luego está el bloque de las transacciones. Entonces, cuando un minero trata de agregar un nuevo bloque a la cadena de bloques, lo que hace es minar, o hacer lo que se le conoce como proof of work. En lo que hace es tomar lo que es un challenge, el reto, ese valor lo conocemos, y tenemos lo que es una prueba de respuesta, que en este caso es algo que no conocemos, y todo eso va a entrar en lo que es una función hash, para obtener lo que se conoce como cadena de prueba. Pasándolo ya a términos más coloquiales, básicamente lo que es, es de que tomamos la cabecera, que es lo que conocemos, y la parte que no conocemos es el nonce. El nonce va a ir cambiando, empieza desde uno y va aumentando hasta que nosotros encontramos lo que es la cadena de prueba, que es básicamente un string, que es el hash. ¿Todos saben lo que es un hash? ¿Sí? ¿Hay alguien que no sepa? ¿No? ¿Se puede ganar una estampita por contestar? ¿No sabes lo que es un hash? Básicamente el hash es como una huella del texto, ese es único, se supone que no se puede repetir, y si nosotros cambiáramos un carácter de esa cadena, la huella va a cambiar. Entonces básicamente lo utilizan en el mundo de la criptografía para garantizar lo que es integridad, o sea, de que los datos no vayan a ser modificados. Entonces básicamente es eso, y es como este pequeño resumen de aquí, que son números o letras, está en hexadecimal. Entonces básicamente cuando un minero encuentra ese hash, pues no se les da lo que es el reward, o el premio por haber minado. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir esta condición. El hash que nosotros calculamos debe de ser menor al hash de la dificultad. El protocolo de Bitcoin, por ejemplo, tiene un algoritmo en donde calcula la dificultad para poder obtener, o poder agregar un nuevo bloque a la cadena de bloques. Esta dificultad va cambiando cada dos semanas, básicamente lo que hace es tomar el tiempo que se tardaron en agregar 2.16 bloques a la cadena, y si ve que esa dificultad es menor a dos semanas, entonces lo aumenta. Si el valor es mayor a dos semanas, entonces la dificultad baja. Entonces es por eso que minar en esta fecha es muy complicado porque la dificultad subió. Entonces, ¿por qué mucha gente se está dedicando a minar criptomonedas? Entonces, en aquel tiempo, del 2009-2010, minar para agregar un nuevo bloque a la cadena del blockchain, lo podían utilizar con equipos personales. Entonces realmente no ocupaba mucho procesamiento de CPU para poder agregar una nueva criptomoneda al bloque. Por ejemplo, en Bitcoin, antes se daba una recompensa de 50 bitcoins por poder encontrar ese hash y agregarlo a la cadena de los bloques. Ahora la recompensa ha ido disminuyendo porque cada 210.000 bloques la recompensa va a ir disminuyendo. Entonces empezó con 50 bitcoins de recompensa y ahorita va a 12.5. Entonces realmente la recompensa es muy alta por poder minar esa criptomoneda. Regresándome un poquito antes de comenzar con esto. Les quiero enseñar. Por ejemplo, en internet, ustedes todos lo pueden checar. Está esta página que es blockchain, en donde tienen la información de todas las transacciones que se agregaron a la cadena de bloques. En este caso, esta es para Bitcoin. Si ustedes pueden ver. En la parte de acá, tenemos lo que son los hashes. El primer hash es el hash que se encontró o se minó para ese bloque de transacciones. Tiene el hash del bloque anterior, el hash del bloque siguiente, ese se agrega, ese no se mina y la raíz de Merkel. Entonces toda esa información es del bloque. El bloque cero, este es el bloque génesis, el primer bloque que se agregó a la cadena de blockchain de Bitcoin. Entonces, como pueden ver, este bloque no tiene ninguna transacción. Entonces, realmente lo diseñaron así. Pero si nosotros buscamos otro bloque, por ejemplo, el 10 mil, o no sé en qué número de bloque vayan, ya se pueden ver información de todas las transacciones que están incluidas en ese bloque y toda la información con respecto a ellos. En este caso, este es para Bitcoin, está otro que es para Monero, pero como Monero es otro protocolo, aquí lo único que podemos ver es la información del bloque, pero no puedes ver la información de quién fue la persona que pagó a quién ni la cantidad. Se supone que este protocolo garantiza lo que es anonimato, entonces por eso no puedes ver esa información dentro de los bloques. También hay otra página informativa en donde nos dice cuál es la dificultad actual para minar bitcoins. Como pueden ver, la dificultad se representa en un número, ahorita va casi en tres billones. Esta dificultad va aumentando a través del tiempo con respecto a lo que les había mencionado, de cuánto se tarda en minar, etcétera, y para que mantener el minado cada diez minutos. Eso está especificado en el protocolo. Entonces, para mantenerlo así, pues va aumentando la dificultad. Entonces, antes lo podíamos hacer con un CPU normal y todos eran felices, pero como no había mucha gente que conocía el protocolo ni que estaba invirtiendo, etcétera, pues entonces era muy sencillo. Conforme fue aumentando la dificultad, entonces ya la gente comenzó a utilizar lo que son las unidades de procesamiento gráfico o GPUs. Ahora existen equipo más especializado como son los FPGAs o los ASIC para poder realizar el minado. Pero lo que involucra esto es realizar una inversión. Tú tienes que comprar el equipo, mantenerlo, preocuparte por cuánta luz vas a pagar, etcétera. Y también es importante ver cuántos hashes va a calcular por segundo. Entonces, aquí ya estamos hablando de medidas de hashes por segundo, megahashes por segundo, gigahashes por segundo. Entonces, como esto sale muy costoso y la gente no quiere invertir, sino quiere ganar, entonces se desarrolló lo que es minado en web. Entonces, ¿yo por qué tengo que invertir tanto si no puedo utilizar a las personas que visitan mi sitio para que ellos hagan el procesamiento? Entonces, así ya no me preocupo por el consumo de energía. Y pues sí, el desempeño va a ser muy bajo, como son CPUs, pues realmente no tienen mucho poder de procesamiento para poder encontrar el nuevo hash con esa dificultad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para minar en la web? Son tres cosas muy sencillas. Necesitamos un sitio web o un código en Javascript y una dirección de pago, que en este caso es la cartera en donde nos van a estar pagando la criptomoneda. Y si ustedes son dueños de algún sitio web, pues lo pueden utilizar como para minar. Por ejemplo, está el más famoso, que es CoinHive. Este nos permite tener lo que es una implementación de un minado para monero, el cual tiene diferentes opciones que podemos nosotros agregar a nuestro sitio web. Podemos utilizarlo como captcha, en vez de que, como en Google, seleccionen los tres carros que ves en la imagen. Aquí lo utilizan cachas, sino que están minando hasta que encuentran un hash, pues ya te deja pasar. También tenemos un miner UI donde podemos ver visualmente cómo va el minado de las criptomonedas, etc. Tiene plugins para WordPress, tiene una API, también tiene lo que es el minero con javascript. Entonces, lo primero que necesitamos es un sitio web. Aquí yo encontré uno, según de una chava que tiene un blog, que nada más tiene un post, pero lo utiliza. Entonces, utilicé este sitio. Lo que hice es, si ustedes se registran en la página de CoinHive, les va a dar lo que es el script, que básicamente consiste dónde va a estar haciendo o tomando las librerías para hacer el procesamiento. Y lo único que nos va a pedir va a ser una llave del sitio. Cuando nosotros registramos el sitio, el cual va a estar minando, entonces nos da una llave. Que básicamente luce así. Nos da una llave pública y una llave secreta. La llave secreta, esa no la vayan a compartir. La pública sí. Esa es la que van a poner en el código de JavaScript. En la parte donde dice Your Site Key. Y básicamente es todo lo que tienen que hacer. Lo tienen que agregar al código de su página. Y... ¡Vualá! El código no sirve para dispositivos móviles, solamente para navegadores web de un dispositivo normal. Ok. También necesitamos una dirección de pago. Aquí yo creé mi cartera de Maimonero. Básicamente siguen todo el proceso, es muy sencillo, les dan su llave privada, generan la pública, etc. Y les va a dar esa dirección. Esa dirección es la que van a ustedes configurar en la página de CoinHive para que ahí les depositen las criptomonedas que van a recibir como recompensa por haber minado. Entonces, básicamente lo configuran en Payment Settings, ponen ahí la cadena de su address, de su billetera. Y ahorita les explico el demás detalle. Entonces, cuando uno visita la página, les van a decir una advertencia en donde dice que el dueño del sitio web va a utilizar tus recursos para minar la criptomoneda. CoinHive tiene dos opciones, una de que le puedes avisar al usuario, otra que puede ser underground y pues el usuario no se da cuenta. Entonces, pues ya que empezamos con el código y si hay personas que visitan el sitio, pues nosotros podemos ver en un dashboard todos los hashes que se han calculado y cuánto vas ganando. Entonces, aquí dice que yo tengo 0.00004 monero. Entonces, dije, yes, ya soy un poquito más rica. Pero, aquí como ven, TotalPay dice cero. Entonces, yo dije, ¿por qué? No tengo mis moneros. ¿No? Entonces, básicamente las políticas que dicen hasta que tú tengas un payment de 0.5 monero, ya se va a agregar a tu wallet. Entonces, como se fijan, el procesamiento de una CPU normal tiene 12 hashes por segundo. Entonces, realmente eso no es muy rápido. Pero, si tienes un sitio que tiene muchas visitas, pues imagínate, ya seríamos un poquito más ricos. ¿No? Entonces, si ustedes gustan, enigmagirl.com, ahí podrían proporcionar un poquito de ayuda. Entonces, pues, el proceso es más lento. Si tu sitio web no recibe muchas visitas, pues obviamente, pues, tu ganancia, pues, va a ir, dependiendo de cuántas visitas tengas a tu sitio. ¿No? Entonces, existe otra implementación que es JSECOIN. Esta es para otra criptomoneda que se llama JSECOIN. Esta es prácticamente nueva. Ahorita no tiene lo que se le conoce como un valor monetario. Está como en sus primeras implementaciones. Entonces, básicamente, lo que puedes hacer es registrarte al sitio registrar tu sitio aquí en esta configuración en donde dice Setup Sites, en donde le pones tú el dominio del sitio que va a minar y te va a dar lo que es un código en Javascript en donde te va a poner como un identificador de tu cuenta y el sitio web al cual va a minar. En este caso, no te asigna como una llave como en Conhive, pero si tú pones el script lo va a asociar a tu cuenta. Entonces, también esta implementación, si tú no lo quieres implementar en un sitio, puedes utilizar el mismo procesamiento de tu máquina para poder estar hasheando o minando y cuando tú encuentras hashes, te lo va a poner aquí y te va a decir cuántos hashes has identificado. pero aquí donde dice es que casi no se ve transactions así, que cuántos JSE has ganado igual dice cero entonces igual ¿por qué? ¿por qué me detienen? este es básicamente porque la forma en que funciona esta criptomoneda es que si tú encontraste un hash es así de bien pero tienes que entrar como a una lotería en donde si eres el ganador de hecho son 50 ganadores entonces ya te dan un porcentaje de su criptomoneda entonces así como la lotería puedes ganar o no puedes ganar igual requieres una dirección de pago es lo mismo yo utilicé creo que es MyEtherWallet creo que es compatible ahorita no tiene una una wallet este propia por así decirlo entonces es compatible con MyEtherWallet y creo que otras dos billeteras pero igual lo configuras en tus configuraciones de tu cuenta para que ahí se te vayan agregando pues las ganancias haciendo una prueba dejé mi propia máquina gané 19.12JSE está bien pero ahorita no tiene ningún este valor monetario actual porque todavía no entran a lo que se le conoce como ICO de Initial Coin Offer entonces es como si todavía no entran a la bolsa por así decirlo entonces no tienen un valor este monetario pero dicen que ya este año van a entrar entonces a lo mejor ahí ya se da el valor de cuánto vale esta esta criptomoneda entonces ya puedo ver cuánto es lo que voy a ganar este existe un sitio web que se llama Whois Mining que básicamente detecta todos los sitios que están minando en la actualidad yo busqué el mío que es enigmangirl.com y dice que no está minando entonces eso es bueno pero a ustedes este si ponen ahí un sitio web les va a decir si está minando o no este y creo que aquí estaba el portal de gobierno el cual se identificó que estaba minando ese sí lo busqué y lo pude encontrar entonces básicamente es un identificador para que te diga qué sitios sí minan y quiénes no y te dice con qué este minero web están utilizando en este caso en las primeras tienen CoinHive JSCoin que son los más famosos y más fáciles de implementar entonces las conclusiones son de que el minado web ahora se ve como un reemplazo para poder quitar lo que son las publicidades de los sitios entonces ya no le ayudas al dueño de la página dándole click a la publicidad sino que le ayudas proporcionándole tu poder de cómputo entonces básicamente se piensa que el minado web va para allá por ejemplo Pirate Bay tiene igual un minado de criptomonedas y sí le anuncia a sus usuarios que van a utilizar eso y es como un reemplazo para quitar la publicidad del sitio e igual nacen nuevos términos que es minería de criptomonedas ético o sea cuando tú le avisas al usuario o malicioso cuando no le avisas entonces te aprovechas de su procesamiento de cómputo y también existen nuevos mecanismos de protección que básicamente son bloqueadores de ejecución del código de javascript para que no estés minando y eso sería todo por mi parte ¿alguna pregunta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!